Diputado Nacional desde diciembre de 2007. Actualmente preside la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados y fue presidente de la Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y ONG. Fue legislador porteño por dos periodos, donde presidió la Comisión de Descentralización y Participación Ciudadana, impulsando la sanción de la Ley de Comunas. Asimismo, fue convencional constituyente de la ciudad y ministro de Gestión Pública y Descentralización del Gobierno porteño. Presidente del Partido Socialista de la Ciudad de Buenos Aires, nos habla el compañero Roy Cortina. Queridas amigas y amigos, compañeras y compañeros del Frente Amplio Progresista, amigos del periodismo, es una gran alegría para el Partido Socialista venir a traer con entusiasmo, con un gran orgullo, con mucha satisfacción, nuestra rosa roja, nuestro puño y rosa, para ayudar a que esta estrella del Frente Amplio Progresista, que ya está brillando en el firmamento de la política argentina, tenga la elección que tiene que tener el 14 de agosto y que en diciembre lleve a la Presidencia de la Nación al compañero Hermes Diner y a la compañera Norma Morandini. Queridas compañeras y compañeros, mucho se ha hablado el año pasado de la Argentina del Bicentenario, una Argentina que asombrosamente crece en términos económicos y que también crece en el marco de un crecimiento regional como no tiene antecedentes Latinoamérica. Parecerían buenos tiempos para la Argentina, tiempos de oportunidades y por paradojal que pueda ser, a pesar de ese crecimiento en estas tierras, mujeres y hombres de todo el país, de distintas historias, de distintas identidades, de distintas geografías del país, de este país tan extenso. Hemos conformado este Frente Amplio Progresista. ¿Y por qué lo hemos hecho? Porque a pesar del tiempo de oportunidades que vive la Argentina, no es un buen tiempo para muchas argentinas y para muchos argentinos. No es un buen tiempo para más de 700.000 jóvenes que ni estudian ni trabajan en la Argentina. No es un buen tiempo en la Argentina para el 80% de los jubilados que cobran jubilaciones de miseria. No es un buen tiempo en la Argentina para el 25% de los compatriotas que viven en la pobreza estructural y de la que no pueden salir después de 8 años de crecimiento. No es un buen tiempo en la Argentina cuando el Poder Ejecutivo Nacional, en la figura de la señora Presidenta, viaja a una provincia en actos institucionales e incluso sagrados para todos los argentinos, como es el Día de la Bandera, para agredir a un gobernador que sí es progresista y la respeta a ella. No son buenos tiempos en la Argentina cuando para que prevalezca una idea el gobierno nacional impide la venta de un diario en un kiosco cuando en realidad las ideas deben prevalecer por la argumentación democrática en democracia. No son buenos tiempos en la Argentina cuando estamos salpicados constantemente y vemos asombrados los hechos de corrupción de un gobierno que dice ser y que tiene un discurso progresista. No es un buen tiempo en la Argentina cuando millones de argentinos y de argentinas cuando hacen las compras en los supermercados, en la despensa, en el almacén, ven todos los meses que con un billete de 100 pesos o de 50 pesos cada vez pueden comprar menos alimentos. no es un buen tiempo en la Argentina para millones de argentinas y de argentinos y si no es un buen tiempo para muchos no es un buen tiempo para todos y no es un buen tiempo para la Argentina. Por eso, para nosotros, esta elección del 14 de agosto y del 23 de octubre es muy importante. El voto al frente amplio progresista es un voto ordenador del sistema político, clarificador del sistema político. ¿Y saben por qué? Porque este frente amplio progresista va a significar y a resignificar lo que significa en este país progresismo. Progresismo no retórico. Progresismo que son valores y que son prácticas y que tienen que ver con la transparencia, que tienen que ver con la democratización de la democracia, que tienen que ver con la participación, que tienen que ver con la igualdad, que tienen que ver con un nuevo federalismo en la Argentina, que tienen que ver con una fiscalidad progresiva a la riqueza, que tienen que ver con una redistribución del ingreso, de las responsabilidades y de los sacrificios en este país para terminar con el clientelismo y para generar ciudadanía. Y saben qué, este frente amplio puede decir que lo ha practicado y que lo practica porque el gobierno socialista primero de Rosario y después de la provincia de Santa Fe ha gobernado con eficiencia, con un criterio transformador, con justicia y después de 20 años sin un solo hecho de corrupción. Eso es progresismo. Eso es progresismo. Por eso vamos a acompañar desde el Congreso de la Nación, como decía Tumini, como decía Calvo, con esa batería de propuestas que como bien decían los locutores es un borrador porque vamos a ir a discutirla con las organizaciones de la comunidad, con el tejido social de nuestra ciudad. Permítanme decirles en términos personales, pero sé que voy a estar acompañado por muchos diputados y diputadas de lo que va a ser el futuro bloque del Frente Amplio Progresista y de mis compañeros del socialismo. Vamos a trabajar para que en un país carente de una institucionalidad fuerte, participativa, democrática, podamos cumplir el sueño después de 29 años de democracia de Guillermo Esteve Boero para que se sancione la ley de Consejo Económico y Social en la Argentina. Vamos a continuar el trabajo de muchas compañeras y compañeros en materia de diversidad sexual, así como sancionamos la ley de matrimonio igualitario. Vamos a sancionar la ley de identidad de género también. Vamos a trabajar por una ley que lleve a la efectiva igualdad sociolaboral y en el empleo entre las mujeres y los hombres en la Argentina. Y permítanme decirles que me voy a comprometer a que podamos sancionar un proyecto de mi autoría que fue acompañado por muchos diputados que es una ley de empleo joven que ha dormido el sueño de los justos en la Comisión de Legislación Laboral y del Trabajo y que ahora ha caído por los periodos parlamentarios. La hemos modificado, la hemos perfeccionado y la vamos a volver a presentar y vamos a recorrer el país de punta a punta porque lo vamos a utilizar como un borrador para enriquecer un tema que es acuciante como un problema de estas características que aplique a tantos jóvenes y a tantas familias tiene tan poco reflejo en el trabajo parlamentario incluso en las políticas públicas de los ejecutivos y del Ejecutivo Nacional. ¿Cuánto nos ahorraríamos de discutir reaccionariamente la baja de la edad de la imputabilidad, los estrafalarios intentos de que vuelva en la Argentina el servicio militar disfrazado como plantearon algunos irresponsablemente? ¿Cuánto nos ahorraríamos de discutir los problemas de la inseguridad si solucionáramos el flagelo de millones de jóvenes sin terminalidad educativa y sin acceso al empleo? Y permítanme decirles por último, quiso el azar, quiso el destino, por ahí una conspiración y después de las elecciones nos damos cuenta que la elección de candidatos de la capital tiene un sesgo bastante economicista en donde claramente se va a discutir el modelo económico. Muchos candidatos son economistas. El kirchnerismo tiene de cabeza de lista a un economista, Feletti. Dualde tiene de cabeza de lista a otro economista, Redrado, conocido por otras líderes. El vice, el candidato a vice del radicalismo es economista, González Fraga. El fallido candidato a jefe de gobierno y ahora candidato a vice de Cristina Boudou es economista. Nosotros estamos confiados de que abrirán su cabeza para debatir el modelo económico para el país en las próximas elecciones. Porque estamos confiados de que nosotros tenemos un mucho mejor economista encabezando la lista de diputados nacionales, que es el compañero Claudio Lozano. Así que esperamos ese debate. Esperamos con gusto ese debate y le decimos, compañeras y compañeros, mucho esfuerzo, mucho sacrificio en esta campaña. El 24 de julio vamos a ir a festejar un seguro triunfo del compañero Bonfatti. Luego, en Córdoba y el 14 de agosto haremos una elección que posibilitará que en octubre, de octubre a diciembre, tengamos la satisfacción y el orgullo de que el primer socialista de la Argentina sea presidente presidente de nuestro país. Muchísimas gracias. Muchas gracias.